Es así señores, como iniciamos una aventura más en Turisteando con Sergio Disfrutando de un cafecito y miren, quesadilla del desvío, ¿de dónde? ¿Cómo se llama el Redondel? Integración, en el Redondel Integración Sí, vean, disfrutando de quesadilla del Redondel Integración Acompañada de un cafecito Estamos en la Puma y Salco Vamos hacia la noche de Las Catrinas No tiene nada que ver con los bikers, pero nos llama la atención Así que es parte de la cultura y vamos a ir a ver qué ondas Nos acompaña pues mi amigo y mi carnal, mi brother Con su querida pinche Cris Se me queda viendo, mira, se me queda viendo y se que va a decir Y también hice la invitación a mis carnales de los Walking Demons Que dijeron, Simón, vamos a ir con este loco Así que, hombre, a disfrutar y espero que nos vaya muy bien Ey, mira, qué rico, cómo come esta bicha, mira No, hombre, está así que... Y bueno, te andas escondiendo que siempre vas a salir Y mi esposa que se... Hemos llegado, señores, después de... ¿Cuánto en ruta? ¿Dos horas? Sí, como dos horas y media La verdad que hemos venido tranquilos Porque sabemos que no podemos andar haciendo desmadre en la calle Somos bikers responsables Así que hemos llegado a Taco Hemos venido a un evento que se llama La Noche de Las Catrinas Por ahí me decían Ey, Sergio, pero ese evento de Las Catrinas Es un evento de cultura mexicana Y yo les decía Pues mira, no interesa cultura de quien sea Pero si eso genera que haya comercio Y que haya ingreso económico para los artesanos Y para lo que son los emprendedores Bienvenido sea Y eso hemos venido a ser La verdad que vamos a tratar de pasarla bien De documentar de qué trata La Noche de Las Catrinas Y a disfrutar pues de la cultura Ya que de eso se trata El Salvador rico en cultura y tradiciones Y nosotros sabemos pues que muchas de estas culturas Han sido traídas fuera de nuestro pulgarcito de América Tenemos muchas culturas españolas Y tradiciones así que nos fueron implementadas Bueno, que se nos fueron impuestas Así que lo de Las Catrinas Cuando me dicen Ey, Sergio, pero es que eso es un vacil de la gente de México Como les dije No importa de donde sea Si eso sirve para generar comercio E ingresos a los emprendedores Bienvenido sea Un bonito atardecer Pueden ver el color del cielo Hemos venido a buena hora Y andamos caminando en las calles de Ataco Viendo un poco de los productos que ellos tienen a la venta Y andamos buscando el lugar donde cenar Donde comer algo también Tomarnos un cafecito Ya que la ruta ha estado bonita El clima está bien sabroso Déjenme describirles que no está siendo ni frío Ni tampoco un calor excesivo Sino que está un poquito fresco Así que vamos a seguir caminando en las calles por Ataco Y observando lo bonito de este lugar Ya que es parte de la ruta de las flores O de la ruta de... Sí, parte de la ruta de las flores, creo Así que bueno Vamos a seguir enfocando un poquito Espero les guste este video Y más noches vamos a seguir grabando Para ver qué ondas con las... Bueno, como dije La noche de las Catrinas Una tradición Como dije Una tradición posiblemente No de acá de El Salvador Sino que una tradición que Por ahí decían que de México Entonces Bueno, vamos a ver qué ondas Qué tan bonito se pone este evento Sí entiendo de que hay categorías Y hay premios en efectivo Entonces Los disfraces que vamos a poder observar Van a ser bien elaborados Y vean Hemos venido a un lugar Donde Obvio Ataco es famoso Por el evento que se da cada año Que son los farolitos Acá en Ataco Entonces aquí Hay como una muestra pues Para que puedan observar De lo bonito Que tiene Ataco Y no solo eso Fíjense que Lástima que no En el video no se puede Sentir los olores Pero las velas Que tienen acá en este lugar Son aromáticas Y se siente Un olor bien rico Un olor bien sabroso Así que Mira Quieres conocer Bonitos lugares Rincones de De El Salvador Ataco Uno de los lugares Bastante recomendados Donde vas a encontrar De todo Los que conocen pues Y han venido Saben que Ataco Es un lugar rico en cultura Y que bueno pues Que esta noche Hemos venido A conocer un poco de Ataco Un poco de la cultura De mi país Del pulgarcito de América O sea El Salvador Así que Quiero ver Un poco de la cultura De la cultura a la dolar, a la dolar, hacemos dolar hey mira esos diseños hay más allá, viste esos diseños hey que geniales están, vean con luz ultravioleta el diseño de las camisetas resalta bastante no hombre que genial, donde en Ataco señores, como les dije hey me gusta la camisa de Star Wars, vean está buena la verdad que sí la verdad que sí bueno pues nos encontramos en la alcaldía municipal de Ataco y vamos a grabar un poquito, hoy acá es el concurso de las camisetas entonces vamos a vamos a ay por loco gracias 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 A darle con todos los poderes. Vemos a Gloria, ella tiene 23 años de edad. Ella viene del barrio La Vega, acá en Concepción de Ataco. Ramírez Maquiovi. ¿Pueden aplausos, por favor? Ella tiene 23 años. Ella nos visita desde Sonsacate, en Sonsonarte. Para esto, pues ya puedo decirte saludar a la mujer. Bueno, digo con su cuerpo, ¿eh? Marisa Karina Ramírez Sánchez. Suelta el aplauso, por favor, para ella, la participante. Tiene 19 años de edad. Y nos da Agencia de Atriz Versa de Molina. Bueno, pues estamos casi que por terminar este video. Déjenme decirles que me gustó muchísimo. Muy bonito evento. Pero pensé que le iban a poner un poco más de intensidad. Porque he venido a los farolitos acá en Ataco. Y es un lugar, pero que se ve tan genial con mucha gente. El apoyo de las Catrinas quizás no es al 100%, porque ya lo decían por ahí. Es una tradición no salvadoreña, pero que yo le veo con buenos ojos. Ya que sirve para que los emprendedores puedan ganar un poco de dinero. Y al mismo tiempo, una nueva forma de celebrar, llamémoslo así. Muy bonita las Catrinas, la verdad que sí. Pero no se vio tan lleno como yo esperaba. Así que espero les guste este video. La verdad que yo sí me la he pasado genial. Fuimos a comer rico. Hemos andado caminando en este pueblo, que es bien bonito. Así que hago la invitación. Mira, que el próximo año apoyemos en la noche de las Catrinas. Y apoyemos también el día de los farolitos. Bueno, la noche de los farolitos. Porque son tradiciones que no dejemos que se mueran ni que se pierdan. Así que estamos a punto de escuchar música, banda. Quizás vamos a grabar un poquito de eso. Y posteriormente regresamos a casa. Así que agradezco el apoyo que me están dando en mi canal de YouTube, Turistando con Sergio. Y les invito a que le den like. Dejen tu comentario. Y que compartas este video. Bendiciones y buenas rutas de parte de tu amigo, Turistando con Sergio. ¡Gracias! ¡Gracias! fíjense que ya casi vamos de salida pero, pero no me voy de ataco sin antes darme un rico café porque necesito ir bien con las pilas puestas rumbo a mi casa entonces, vean, en la esquina no sé cómo se llama aquí este lugar solo sé que el rótulo de enfrente dice micheladas y snack la verdad que ya pedimos un cafecito vamos a relajarnos porque de tanto andar parado duelen los pies, duelen las piernas así que vamos a pedir un cafecito acá mientras mi esposa, pues amante de las micheladas va a pedir su michelada bueno, pues la verdad que antes de irnos de ataco vamos a disfrutar de un rico café y también de una bebida casi la una de la mañana y vamos de camino a casa aquí con los walking demons que ya se vienen durmiendo en el camino y con un poquito de frío la verdad que ha estado rico el clima y la ruta ha estado genial así que a darle con todos los poderes ya falta poco para llegar estamos en el desvío de ateos ya un poquito